¡Fue, fue, 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 fue! Todas las baby que se reporten a la pista Me gusta bien reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura ¿Qué es la dura? Manda arriba porque tú te ves bien Dura, mamatita te fuiste de nivel Mira cómo brilla tu piel Dura, dime, no, dime loco Mi piedra, dura Yo te doy un 20 de dieta Dura, dura, dura Tú eras la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie a verte pa' mi brazo gale Esa el perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires esta mujer muchas mujeres pero tú eres otra cosa si fuera un delito eso de que estás hermosa te arresto en mi cama y te pongo la esposa tienes el toque, toque, toque miren el material, edición especial tienes el toque, toque, toque perdóname, te lo tenía que decir la dura, 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 dura que está dura, mata arriba porque tú te ves fiel, está dura mamacita te fuiste de nivel, dura mira como brilla tu piel, está dura dime, no, dímelo como es que está dura yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, dura me gusta como vuelves de ram, pam, pam mi mente me ha guineando en un plan, pam, pam si me dejo en esa curva le doy pam, pam cuando tú recetándose, tapa con este me gusta como vuelves de ram, pam, pam mi mente me ha guineando en un plan, pam, pam si me dejo en esa curva le doy pam, pam cuando es belleza redumba, la otra pa' la tumba uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle saluto a todas las nenas que paralizan la calle como tú te llamas de donde tú eres dame el número pa' estar contigo en este taller tienes el toque, toque, toque pareces una estrella formando el arboroto tienes el toque, toque, toque se cae el listen head cuando subes una foto cuando yo la vi dímelo baby girl diré si esa mujer fuera para mí perdóname, te lo tenía que decir ta' dura, 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 que ta' dura mano arriba porque tú te ves bien ta' dura mamatita te fuiste de nivel, dura mira como brilla tu piel, ta' dura dime, no dímelo como aquí, ta' dura yo te doy un 20, te di esta dura, dura, dura tu quieres el tenor, otra como tu mami no hay, venga te dale por miegt tú quieres el tenor, otra como tu mami no hay, te dale por mibike que tú tienes el tenor, otra como tu mami no hay, venga te dale por mi gente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video